internacional. Bueno, por supuesto, lo que veían ustedes hace instantes, nada más lo que está ocurriendo en esa porción del mundo, generalmente turbulenta desde hace ya muchos años, pero esta vez con lo que sabemos comenzó a ocurrir el sábado pasado. Marcelo, muchas gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. Un gusto saludarte y a toda tu numerosa audiencia. Bueno, no hace falta demasiado preámbulo para la pregunta, ¿no? Vos, en un trabajo reciente, has comparado la presencia de Israel en Gaza a lo que son, y aún peor, a lo que son las condiciones de Gran Bretaña o Inglaterra en las Malvinas, ¿no es cierto? Una ocupación permanente y además agravado por lo que sabemos, muertes y otra serie de cosas que conocemos. Mira, a mí me parece que ha habido un enfoque en estos días absolutamente parcializado, lamentablemente, que incluye a buena parte del peronismo, en algunos casos por ignorancia y en otros casos por un posicionamiento absolutamente subordinado a los intereses de Estados Unidos. En principio, obviamente, cabe absolutamente repudiar cualquier intento de terrorismo, en este caso, jamás como también cabría repudiar el terrorismo de Estado que viene generando el Estado de Israel, sobre todo sus Fuerzas Armadas de tiempos inmemoriales. Para ponernos en contexto, el Estado de Israel se crea a partir de un acuerdo internacional que está refrendado por la Resolución 181 de Naciones Unidas, allá lejos de ese tiempo, en el año 1947. Ese acuerdo tenía tres condiciones clarísimas para el derecho de Israel de convertirse en un Estado soberano. La necesidad de que también hubiera un Estado árabe de similares características y soberanía que incluyera al pueblo palestino que vivía en ese territorio hasta ese momento, hasta 1947, el pueblo árabe, y una zona bajo régimen jurisdiccional internacional, así se llamó, que tenía que ver con territorios que no podían incluirse en la condición soberana de ambos estados, sobre todo lo que tiene que ver por su implicancia internacional de la ciudad de Jerusalén. Desde aquella resolución 181 de 1947 a la fecha, Israel ha violado todas y cada una de las resoluciones internacionales de las ciudades unidas y ha violado todas y cada una de las condiciones de ocupación de los territorios que le fueron asignados y los que no. No es difícil ver un mapa de lo que fue el mapa que figuró como anexo de la resolución 181, está en cualquier buscador de internet, donde fijaba claramente los territorios que correspondían a un país, a un Estado soberano, en este caso un nuevo Estado soberano de Israel, y a lo que debiera haber sido el Estado soberano de Palestina. Si uno ve eso y lo compara con la actual ocupación de Israel, que de hecho tiene la ocupación ilegal prácticamente de todas y Jordania, en una situación que además tiene una clara condicionalidad de terrorismo de Estado, porque no solo ha ocupado ilegalmente ese territorio, sino que además de ello ha expulsado a sus habitantes, en algunos casos los ha asesinado, y por cierto, fuera poco ha destruido sus bienes materiales, sus casas, sus rutas, sus puentes y todas sus sistemas de comunicación. Y agregado a esto, ha transformado la Franja de Gaza, que es el otro territorio que está limitante con Egipto y, digamos, sobre el mar, digamos, ha transformado la Franja de Gaza en la Franja de Gaza. Paradojalmente es absolutamente extraño que haya sectores de la comunidad internacional que admitan esta situación. De hecho, digamos, la Franja de Gaza hoy es una zona virtualmente ocupada y es una zona donde los niveles de hacinamiento, violencia, desnutrición y falta de cualquier mínima de condición humana no tiene muchos lugares ni muchos paralelos en el mundo, con lo cual no se puede explicar el conflicto a partir de lo sucedido el último sábado. O sea, el conflicto tiene claramente situaciones que lo preceden y tiene claramente consecuencias. Tiene muchas similitudes con lo de Malvinas. ¿En qué sentido? Israel ocupa legalmente el territorio de Palestina. Eso es para que quienes nos están viendo se den una idea. Esto sería algo parecido a que Brasil decidiera ocupar cinco provincias argentinas, decidiera desconocer que esas provincias forman parte del territorio argentino, expulsar a sus habitantes y robar a sus bienes. Esto es lo que está sucediendo en Palestina. Y esto es lo que Israel ha venido haciendo sistemáticamente, se ha agravado con este último gobierno cuasi-genocida de Benjamín Netanyahu. Y básicamente lo que está sucediendo en la actualidad es que este mecanismo cada vez tiene menos respaldo internacional. Y hoy solo queda restringido al grupo de los siete que comanda Estados Unidos porque el resto del país está pidiendo claramente la constitución de un cese del fuego, el resto de los países. Y está pidiendo la constitución de un cese del fuego, la discusión en el Consejo de Seguridad, de condiciones de seguridad para un cese del fuego y la instalación de un mecanismo de diálogo que permite la existencia de los estados soberanos. Marcelo, te pregunto porque he escuchado incluso a voces palestinas al respecto. ¿Cuál es la diferenciación que puede hacerse entre jamás y el pueblo palestino, genéricamente hablando? Dicen jamás... Mirá, Estados Unidos tiene un mecanismo hace muchos años que es el del Departamento de Contrainteligencia de la CIA, que se especializa en producir movimientos que deterioren los legítimos movimientos populares en los países que Estados Unidos pretende controlar. Del mismo modo que Al Qaeda es una invención de Estados Unidos, o sea, fue el desarrollo de crear un organismo que evitara que aquellos estados o aquellos movimientos árabes que se plantearan un mecanismo organizativo sobre la paz pudieran ser puestos en práctica. Y a partir de eso se generó Al Qaeda básicamente para desacreditar la causa árabe e introducir una cantidad de hechos de terrorismo y de violencia, a tal punto que ya no hace falta ni probar que quienes tripulaban los aviones que generaron el 11 de septiembre el atentado más grande en el tono interno de Estados Unidos, tenían todos ciudadanía norteamericana y eran todos saudíes, que Arabia Saudita de todos los países árabes es el que tiene relaciones más estrechas con Estados Unidos. Del mismo modo sucede con Hamas. Hamas fue creado, fue incentivado, fue financiado originariamente por Estados Unidos para desacreditar la histórica organización de liberación de Palestina, de Arafat, que liderada por Cesar Arafat tenía como mecanismo organizativo una organización que se conoció como Al-Fatat. Por otro lado, la decisión de Estados Unidos de priorizar que el gobierno de Palestina, que por otro lado no se lo reconoce de ninguna naturaleza, se ubicara en Cisjordania a los efectos de que ocupaciones ilegales sucesivas de Israel terminaran en Cisjordania, que actualmente es un territorio ocupado, donde no hay ningún mecanismo que se pueda determinar que tiene algo que ver con la hipotética autoridad palestina, que no tiene más ninguna situación. A partir de que ni siquiera tiene financiamiento propio, la autoridad palestina no tiene atribuciones para este actor internacionalmente, no tiene atribuciones para tener fuerzas armadas, no tiene atribuciones para recaudar impuestos, o sea, es una ficción generada por Occidente para justificar la ocupación indeterminada de Israel, que básicamente tiene como planteo, y lo estamos viendo en estos días, la limpieza étnica de su territorio y la expulsión de todos los palestinos de su territorio. Hay algunos analistas internacionales que dicen que es absolutamente impensable que los servicios de inteligencia israelíes, que son famosos por su precisión y por su eficiencia, no supieran que se estaba gestando esto, con lo cual, como en Pearl Harbor, como el 11 de septiembre, simplemente se obtiene una excusa para luego lo que está ocurriendo en la represalia, ¿no es cierto? Claramente es una nueva operación de falsa bandera, no es que lo digo yo, lo dicen todos los analistas, y lo dicen inclusive analistas muy prestigiosos israelíes, como Gideon Levy, que es un prestigioso periodista, que nadie puede dudar que tiene vínculos por Hamas, que nadie puede dudar que está en contra de la causa de Israel o de la existencia del propio Israel, y sin embargo plantea esto, que claramente esta fue una operación en suelo, a partir de que Israel sabía de esta operación, inclusive fue alertado oficialmente por los servicios de inteligencia de Egipto de esta operación, y decidió que se dejase desarrollar por una razón que inclusive excede al conflicto propiamente dicho. Estados Unidos, como lo hemos charlado alguna vez, Abel, atraviesa una crisis de profunda decadencia y de profundo deterioro, su influencia en el mapa geopolítico internacional es cada vez menor, y por otro lado la decisión del grupo de los BRICS de plantearse su incorporación a dos países muy importantes, en lo que tiene que ver con Oriente y con el mundo musulmán, que son la República Islámica de Irán y Arabia Saudita, que son paradójicamente las dos representaciones más claras de las dos etnias principales de los musulmán, que son los chiítas y los sunitas. Esto hace que Israel presuma que es su situación de supervivencia en estos niveles de autoritarismo, porque por otro lado es bueno reconocer que el 99% de la comunidad internacional reconoce la necesidad de la existencia de un Estado de Israel. Es falso quienes dicen que Israel no debe existir, son grupos absolutamente minoritarios. Lo que se está planteando es que Israel debe existir, en tanto también el Estado de Palestina debe existir. No es que Israel debe ocupar el Estado de Palestina y producir una expulsión y un genocidio sobre el pueblo palestino, como en su momento sucedió con Turquía, con el pueblo armenio. Cuando uno compara lo que tuvo que ver con el genocidio armenio con el genocidio palestino, lamentablemente los puntos de coincidencia son mucho mayores que las diferencias. Te hago una pregunta que es la final, y que nos incluye como país. Todos dicen esto va a ser un proceso largo, y en todo caso, habida cuenta que la política internacional tiene el efecto mariposa muy acentuado, ¿qué puede suceder con nosotros? ¿Qué podemos representar dentro de este ajedrez, a partir de lo ocurrido el sábado en Israel? Históricamente las características más virtuosas de la política exterior argentina, en sus procesos de democracia más representativa, ha sido la no injerencia en asuntos internos de otros países, y la no inclusión en conflictos armados lejanos a nuestra frontera. Daría la impresión que esto debiera llevarse a cabo, nosotros sabemos muy bien lo que significó para la violencia política en Argentina, inclusive para la propia comunidad de Israel, la decisión del gobierno del presidente Mene de involucrarse militarmente en el conflicto de Irak. Esperemos que ninguno de los gobiernos que se planteen en Argentina tengan esta situación. Lamentablemente, lo que aparece en el horizonte electoral argentino, nos pone en un lugar absolutamente impredecible, y lamentablemente, yo creo que nosotros también tenemos que hacer una profunda reflexión como sociedad, la decadencia de la dirigencia política en nuestro país, los niveles de representación de los últimos gobiernos que hemos tenido, son de una característica de mediocridad, que no tiene muchos antecedentes, por lo menos en los 40 años de democracia, más allá de los perfiles ideológicos. Una cosa es un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, un gobierno de centroizquierda, y otra cosa son gobiernos que carecen de cualquier tipo de seriedad y cualquier tipo de posibilidad de intervención razonable en el escenario internacional, más allá de consignas vacías y de innumerables viajes que no tienen ninguna significación. Por las dudas, cuando mencionaste el involucramiento argentino en la guerra del Golfo, recordemos que después hubo los atentados que conocemos, no todavía irresueltos, teniendo en cuenta que la población de ascendencia judía en nuestro país es la segunda más importante después de Estados Unidos, ¿no? O sea que aquí hay una comunidad muy, muy, muy grande de ese origen. Bueno, también hay comunidades árabes muy grandes de ese origen, y a mí no se me ocurre que nadie se plantea ayudar militarmente a Hamas, porque hay una población árabe muy importante en nuestro país. A mí me parece que claramente no tiene que ver con una solidaridad con el Estado de Israel, esto que estamos viendo en estos días, sino claramente tiene que ver con que lamentablemente el grueso de la dirigencia política son empleados de Estados Unidos en nuestro país, y actúan en consecuencia de las llamadas telefónicas que reciben desde Washington. Marcelo, te mando un gran abrazo, te digo hasta la próxima, siempre es un gusto charlar contigo, lamentablemente sobre temas, en este caso no grato, pero bueno, hace falta conocer y por eso te convocamos. Muchas gracias, un abrazo grande. Abrazo grande a Belli y saludo para toda tu numerosa audiencia en Venado, Torto y Susana. Muchas gracias, hasta la próxima Marcelo. Marcelo Grignoni, amigo y especialista en política internacional, que estuvo acompañándonos en estos minutos, ayudándonos a leer un poquito más profundamente de lo que se ve de manera abrumadora en los medios de comunicación. Desde luego, se está absolutamente en contra de la violencia y sobre todo la violencia indiscriminada, como lo vimos el sábado, eso está fuera de toda discusión. Sin embargo, el panorama es mucho más complejo de esto de buenos contra malos o que justicia contra... La cosa no es así, es un proceso que data de 1948 y que ha tenido infinidad de episodios que no justifican de ninguna manera, desde luego, pero que hacen que se hable de Gaza como la prisión a cielo abierto más grande del mundo, comparable al gueto de Varsovia, es decir, la capital polaca que estuvo sitiada por las fuerzas nazis y allí dentro ocurrieron toda clase de atrocidades. Lamentablemente, pareciera que la historia al hombre no le enseña nada, o en todo caso, si se le enseña luego, el hombre se olvida de lo que ha sufrido o lo que ha vivido. Mañana, si Dios quiere, volvemos a las 8 de la noche aquí por VerTV. No se vayan, claro, ya llega Noticias en HD con toda la información. Gracias, hasta mañana. Una producción de Multimedio GS.